La organización Grupo Apisaquense convoca a la sociedad laxcalteca a participar en el primer juguetón ayudando de corazón. Esta iniciativa busca recolectar 5 mil juguetes nuevos o en buen estado para distribuirlos a niños de comunidades vulnerables de la entidad. Uno de los organizadores, Ulises Vázquez, explicó que la recolección de juguetes será el domingo 14 de abril en el Parque de Apisaco. La única condición del evento es que llegues y dones un juguete en buenas condiciones, de preferencia nuevo. Si tienes de uso no hay problema, pero que esté todavía funcional, que no tenga baterías o más bien que no ocupe pilas y que esté en buenas condiciones. La distribución de juguetes se realizará a partir del 21 de abril a infantes que por algunas circunstancias se encuentren en algún hospital o estén en situación de carencia. Primeramente en el Hospital Infantil del Niño y después entre semana a llegar hasta el 30 de abril lo vamos a hacer en diferentes hospitales y también en diferentes comunidades del estado. Les recordamos, el proyecto no solo es de Apisaco, sino es de toda Tlaxcala, por tal motivo los invitamos a que nos apoyen. Como agradecimiento por la donación durante el evento de recaudación, se presentarán seis bandas locales de rock en un horario de 14 a 19 horas. Aán Orales, Ahora Noticias.